Nos de Aruba Airlines está conviviendo con el pueblo de Aruba en temporada de crisis aquí. Quiero agradecer a todos los primeros días para el empeño y la labor. Nos estamos preparando para brindar un servicio único con todas las precauciones necesarias. Para todos los aspectos de seguridad garantizan que pase un viaje aún más placentero. Nuestra compañía también está pasando de momentos difíciles en Aki, pero no está convencido que juntos nos vamos superar el reto en Aki como un solo nación. La familia completa de Aruba, su compañía de aviación, Aruba Airlines, te desea que la comunidad de Aruba pueda quedar segura y juntos nos por cumplir por regla en la distancia social. A continuación, nuestra compañía de Aruba su economía beck. A sí y orgullo de cada uno de nosotros que vivimos en la distancia de la barranca. ¡Gracias! Aruba. Aruba Airlines, siempre en la barra. ¡Gracias!